Laguna Blanca es un pequeño paraje que está ubicado en la región sur. Fuimos a conocer a la familia Cañumil. Ellos viven y trabajan bajo un clima sumamente hostil, rodeados de nieve y por supuesto con bajísimas temperaturas. ¿Quiénes viven acá? Mi hijo y mi esposo que está enfermo. Él no ve. Son tres y bueno, ¿y de qué viven? ¿De la ganadería? ¿Tienen ovejas? ¿Qué es lo que tiene? Chivas, esta criolla que le dieron. Bueno, antes vivían en el ranchito que está al lado, ahora tienen esta ampliación que están un poco más cómodos. Sí, acá sí, porque acá no pasamos frío, nada. Tenemos leña, todo, un día la comisionada. ¿Y cómo se calefaccionan? Yo compro leña y la comisionada me dio leña también. Y el gas, esas son las calefacciones que tenemos nosotros acá en el campo. ¿Has nevado mucho en estos días? Sí, nevó bastante. ¿Hizo bastante frío también? Sí, frío, mucha helada. Estamos acá abrigaditas en la cocina, calefacciones, todo, la cocina de gas, la cocina de leña. Los principales, hacer la limpieza de las casas y cargar leña, echar leña, ¿no? Y después pastoreo las chivas. Lo único que hago yo, todos los días. ¿Cuántas chivas tienen? Acá tenemos 30. ¿Y todos los días tienen que pastorear? Todos los días, porque son forasteras. Y cuando nieve o baja, hace mucho frío, ¿cómo hace? Igual, lo pastoreo, pero ya lo dejo más tranquilo. A la tarde la encierro. ¿Ha nevado mucho los últimos días? Sí, nevó bastante. Enaltó bastante. Bueno, ¿ahora vivían en este ranchito? Ahora tienen una presión. Sí, ahí vivimos. Pasamos un invierno, dos, tres inviernos. Muy durados. Porque no tenían calefacción, vivían muy incómodos. Vaya cocina, no más, pero falta leña, si acá no hay leña. Si no hay que comprarlo y si no, lo reparten, lo comisionado. Y ahora están un poquito más cómodos en la de esta empresa. Sí, estamos bien. En el cielo está muy bien. No se llueve ni un lado, bien calientito. ¿Y en esto se le pasaba todo? Sí, porque no tiene cielo raso, no. Son techadas así nomás. ¿Es duro vivir en esta zona? Sí, muy campo alto, muy frío, lo invierto. Es bravísimo.